Vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor enamorado Tal vez, déjale bien, nunca me querrás Tú nunca sabrás, lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo La veo y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Y oye cómo suenan Chicos, tormenta Tengo miedo Tengo miedo La veo y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Pero tú ni me miras Pero tú ni me miras Pero tú ni me miras Me miras No suenan No suenan No suenan No suenan Gracias por ver el video